Y ahora sí, mami, otra canción muy bonita Otra cancioncita, maestro Que nos están reclamando por las redes sociales Para mi compadre Ultra La gente de la Clarita Barranca, gracias gente buena Gente maravillosa Y ahora sí, esto es ¡Sí! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Cerveza y amor ¡Sí! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso sí! Para mi gente chévere del norte Centro, sur Y oriente peruano Así bailamos ¡Bá! ¡Báilalo! ¡Bóxalo! ¡Sí, sí! ¡Pero qué chévere! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Báilalo! ¡Mamá! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Vámonos! ¡Báilalo! No se me ha salado, este amor tan grande que la cervecita ¡Oh, dice Nazaro! Sirvíame, ay, cervecita Sirvíame, jurídalo ¿Y quién más quería? Te aprecio algo y quiero visitarla, una dulceita El dolor que tengo, me gusta lo profundo Y quiero orgullarlo, por la cervecita ¡Vamos ahora! ¡Sí! ¡Eh! ¡Feliz día del padre! ¡Gracias, Lice, gracias! ¡Sí! ¡Eh! Para todos los papitos de todo el Perú y el mundo, gracias ¡Gracias, Crisela Bravo! ¡Y en Isolís Isla! ¡Gente linda! ¡Híncha de nuestra cariocita, Lice, Nazaro! ¡Gonadía! ¡Baila! ¡Bosta! ¡Sí, sí! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Vacílate! 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 Porque tengo algo profundo, yo quiero ayudarlo con la cervecita Y se escucha Ahora Cervecita más cervecita, me haré de olvidar Los amores que se unirán, no se debe perdonar Y me haré mucho maremón, me haré el nuevo amor Cervecita más cervecita, me hará de olvidar Para todos los padres en su vida, un abrazo Eso Toma baila Daisy Yannet Para su papito Pablo Invernación Y para su hija querida Eso Gracias a Dani Lo grandioso del escenario Víctor Barreto Víctor Barreto Chinchay Pasito Cuenca Coñito Malpartida Junior Florian Yisbe Vamos ahora Y el amoroso Por favor, esto es cosa seria, dice Va, va Bailamos Bailamos Eso Como es eso Roger Salas Espinosa Marino Lázaro En el cielo De parte de sus hijos de su aposa Gracias Roger Salas Espinosa Sígueme Ba, ba Baila, 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 baila Bailalo Zapatito, zapatea Zapatito, zapateadito Baila, b�매, muéve, muéve, muéve Mueve, 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 mueve Unita más, unita más Para Juan Caio, gracias Juan Caio Giovanna Quintana La gente de Juliaca Esa Jomelita Fernández A la gloria ¿Dónde está la gente de Guaraz? Guaraz, 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 Guaraz Tierra que viene a ser a nuestra cariocita Por supuesto Barrio La Soledad, por favor El barrio de Pedeal El departamento de Angas Todo de Angas querido Otra vez Se baila, se goza, se baila, se goza Con Lisset, 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 Lisset Lazaro Para gozar, para bailar, para gozar Para bailar, para bailar, para gozar vidores Si, si, eso ¡Qué bonito! ¡Ahí me vas! ¡Qué bonito, qué bonito! Bonita manera De compartir en esta noche Un preámbulo De lo que será El Día de Papá